Que estamos en una época y una situación especial, la hemos entendido todos, eso queda claro, muy claro, es decir, estamos en una época en que necesitamos hacer fila, ser atendidos como corresponde, de eso nos hemos dado cuenta todos. Yo no sé si Correo de Chile, en Lautaro nada más, vive esta experiencia, aquí se abre temprano, no voy a decir la hora, pero me imagino que cerca de las nueve de la mañana, a esa hora ya hay fila, interminable, y no estoy criticando a los que vienen a hacer fila, porque la única manera en estos momentos de recibir o enviar artículos necesarios para lograr, para trámite y otras cosas, es Correo. Y observen, casi 100 metros de fila, una cuadra. No sé cuántas personas atienden aquí, tengo entendido que el alcalde días atrás solicitó que se agregara una persona más a la dirección regional de Correo de Chile. Yo no sé si gracias a quien intervino él, se agregó otra persona, y por eso la gente aprovecha, aprovecha de qué, de que con esta temperatura, con este sol, está toda una mañana, expuesta al contagio, expuesta a la temperatura, expuesta a todo. Me temo que es una lástima, porque esta fila, aunque usted no lo crea, dobla en la esquina allá, dobla, no podemos mostrarla toda aquí, pero vamos a preguntarle a la gente desde qué hora que está ahí. Yo encuentro, yo encuentro, no sé si usted, no encuentra que no es como mucho todo esto, porque exponerse al sol. ¿Aquí atiende una persona, no? ¿Atiende una persona, no? Pero sí, que hay dos. ¿Dos? ¿Cuántos ratos llevan aquí? De 20 para las 9. ¿De 20 para las 9? ¿Y son las? Las 11.20. ¿Las 11.20? Pero eso, yo sé que está prohibido grabar en la oficina, pero... ¡Toma! 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 Yo no estoy equivocado en lo que estoy diciendo! No me quisieron responder cuántas personas atienden, pero hay personas desde las 8 y media. Eso es una falta de respeto. O sea, los únicos que no se han dado cuenta que estamos en pandemia son correos de Chile en Lautaro. Observen, amigo televidente, me voy a dar el viaje. ¿A qué hora llegaste? Llegué a las 8 y media de la mañana. Llevo más de 2 horas y media de esperado acá. ¿Y el permiso se te vence? Sí. Fue esta media hora y se termina. Y se termina. Podrían venir los que hacen control y venir a preguntar qué pasa. Porque debieran controlar eso también. Preguntamos todo lo mismo, pero no lo responden. No responden. Y no van a responder. ¡Qué terrible! Una persona hace 25 minutos, 30 minutos que está en el mesón y todavía no la atienden. Es decir, ustedes van a tener que estar hasta las 3. Llevo dos horas y media aquí. Y resulta que adentro están atendiendo una sola persona. Entonces sería importante que el correo tomara los adentro. Es que los únicos que no se han dado cuenta que estamos en pandemia son ellos. Claro. Claro. Está claro. Es increíble, pero cierto. ¿A qué hora llega usted? A las 9 y media. A las 9 y media. Dos horas y media. Dos horas llegan aquí. Hola. ¿A qué hora llegaste? Como tipo 9 y tanto. Pero sabe que no sé qué hacen ahí. No sé si la gente se pone a conversar o se demora mucho en entregar. Pero en realidad se demora una persona a media hora. ¿No tiene sentido? Es que adentro está la persona esperando a que lo atiendan. Ah, no hay nadie atendiendo. No sé si hay una persona, pero atendiendo otros papeles al parecer. Hace de todo. Uno solo. Y a estas personas les va a ofrecer el permiso. Hola. Hola. ¿A qué hora llegó usted, señor? Hola, buenos días. ¿A qué hora llegó aquí? Un 10 por la 11. Le toca el largo rato todavía. ¿Todavía? Sí. Bueno, y para qué seguir esta fila llega la espina. ¿Y piensa estar todo el rato con la guagua? ¿Y qué más voy a hacer? No hay con quién dejarlo. Bueno, esto es lo que pasa. Hay mujeres embarazadas, mujeres con guagua, personas de la tercera edad. Bueno, aquí no puede ser. ¿Dónde están los carteros, digo yo? ¿Y los repartidores? Eso me invitaría a todos los carteros. Así es. Así es. Desde las ocho y media hay gente esperando que la atiendan, amigos, que lo hay dentro. Y en unos minutos más va a sonar la sirena. Y ahí están las mismas personas que hace 10, 15 minutos que yo comencé esto desde el frente, desde la plaza. Y ahí están los mismos. Y ahí están los carteros. Yo sé que se me van a enojar adentro, pero ¿qué le vamos a hacer? Al cuéntame, ¿qué es lo que andan haciendo? Vengo a buscar un envío que está desde el 4 de noviembre acá. ¿Te lo mandaron? Claro. Me dijeron que el 15 iba a estar acá. Vine el 15 y que no estaba porque ellos tienen que ponerla en el sistema. Y tampoco tenía una persona para hacer entrega. Entonces uno paga de más para que se vayan a cargar en la casa para no hacer estas filas. Y no pasa nada. Allí me llamaron que estaba ya listo para entregarlo. Ahora sí no me lo entiendo. Yo les cuento de que tienen así un sartal de papeles que llegaran y tienen que ir todos tiqueándolo. Y en eso están en estos momentos. Si les falta personas, ¿me debían contratar? Por supuesto. Por supuesto. Mucha gente que necesite trabajo. Bueno, que les vaya bien. Gracias. ¿De aquí a la 1 vengo? Bueno, nos trae una bebida. ¿Podrían dar unas bebidas aquí? Sí. O con un truco. 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 Bueno, uno de los funcionarios va a conversar con la gente allá. Y a darle explicaciones para que vengan mañana seguramente. ¿Por qué? Aquí no responden por el permiso. ¿Por qué no perdimos el permiso? Claro. Aquí el que perdió el permiso lo controlan. Tendrán que decir que correo. Aquí viene saliendo el primero del día. ¿Cómo te fue? Salud. Ah, no. Tienes que volver. Se equivocaron de paquete. Iba saliendo. Y lo llamaron. Ahora sí. ¿Te lo entregaron? Sí, me entregaron un paquete de cuatro. ¿Y los otros? Me dicen que hubo un inventario general. Que enviaron los mensajes. Y hubo un error de sistema. Enviando mensajes a la gente para que viniera a buscar sus encomiendas. Y definitivamente lo que pasó es que un error informático que no hay. Lo están haciendo. Lo están haciendo. O sea que te toca venir a pararte aquí cuatro horas más. O sea, yo no lo voy a hacer, pero me quedaron de llamar. Así que espero que cumpla su palabra. He puesto reclamos en todos lados. Twitter. Dice alta demanda por redes sociales. Y lo que me contestan es lo mismo que saben aquí, pero aquí no encuentran los paquetes. Creo que falta modernizar correos. Falta que agranden las oficinas, que tengan sala de espera, garantizos por número. Una oficina más grande, con más personal. Sé que es pandemia, pero falta más personal igual. Por supuesto. Pero es importante porque ya nadie va a las quietas a comprar. No podemos chalar ninguna tienda. Entonces lo que hace uno es comprar por internet. Es comprar por internet. Es que parece que ellos no se han dado cuenta de eso. A vista de todo, no se han dado cuenta. Si usted fija la fila que es para allá, todo el mundo está esperando su envío. Y probablemente le van a decir lo mismo, que no están, que no los encuentran. Después de tres, cuatro horas de estar parados aquí. ¿Se adenció el salvoconducto? Sí. ¿Se adenció el salvoconducto para la casa? Haga su trámite. Y si alguien le dice algo, invítelo. Van a correo, señor, y digan, vea, ¿a qué hora me atendieron? Claro. Me soltaron un cuarto para las doce, desde las ocho de la mañana. Bueno, si todos usáramos el mismo criterio de ese que usted dice... Es que tendrán que usarlo, pues. Claro. Voy a ir para allá, porque para allá están haciendo un ejercicio. El funcionario que salió está haciendo un ejercicio particular. A ver, le está averiguando a todos cuándo salieron. ¿Quién les avisó que vinieran? ¿Ustedes recibieron aviso que tenían que venir? Sí, yo sí. ¿Sí? Sí, un aviso. Claro, pero parece que los avisos estaban equivocados, dice el caballero, ¿quién de ahí? Vamos a ver, ¿qué pasa? Esto es terrible, ¿eh? ¿Por qué estar cuatro horas parados allá? No, no. No, no. No, no. No, no. Allá tenemos un ejercicio personal increíble y por eso es que está el tema... Hay una sola persona atendiendo, hay una sola persona atendiendo. Perdón, ¿se su...? Para tanta gente, una sola persona atendiendo, es una vergüenza. ¿Se supone que se equivocó el sistema? No, fue una notificación masiva que hizo la semana pasada y entonces yo le estoy notificando a las personas para que no tengan que hacer la filita si no tienen por qué hacer. ¿Por qué no hay que hacer la fila? No, no, la pueden hacer si gustan hacerla para verificar su paquetería. Pero la semana pasada hubo un error en el sistema que mandó notificaciones masivas y eso está causando que muchas personas vengan y no haya... No esté disponible para... Eso nos ha pasado y dicen que ya ha llegado el pedido y llegamos acá, hacemos la fila y nada. Entonces no hay solución. No, no. Entonces mandamos reclamos ahora todo el mundo, pero no pasa nada. Si llamamos, tampoco contestan. ¿Qué hay que hacer? No, si gustan, haga su filita y allá adentro lo verificamos. Pero yo les aviso por si acaso tienen otras diligencias que hacer, no se queden únicamente en la fila. ¿Cuánta persona hay atendiendo después? Él y una persona más, una dama. Que lamentable, ya se van las chicas. Para que sepan, la semana pasada hubo... Y no nos puede dar otro teléfono, que conteste. Tendría que llamar a la principal de Temuco, podría ser. ¿Y cuál es el número de Temuco? Yo no me lo sé, tendría que buscarlo allá adentro. ¿Se lo puedo consultar? Sí, claro. ¿Cómo no? ¿Lo pueden consultar el teléfono? Sí, lo va a consultar. Sí, por favor. No, 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 no. ¿Cómo podemos hacerlo? Lo inmediato es notificarle a ustedes para que sepan la situación, tengan paciencia o si tienen que hacer otra diligencia. Eso, lo que me interesa a mí es que, por ejemplo, acá la mayoría ya más de una hora y media esperando para no perder... Bueno, todo el mundo está pidiendo explicaciones aquí. No deja de ser... No deja de ser... Hay que admirar la paciencia aquí y aplaudirla, porque hay que tener paciencia y algo más. Sí, llegó mi paquete. Una hora esperé, con preferencia. Con preferencia, porque está esperando un varón. Sí, es un niño. Porque si no sale y patea. ¿Para qué no es el problema? El problema es que hay una sola persona que atiende y es la misma persona que tiene que ir a buscar a los sacos, a los rumos de pedido y averiguar dónde está el pedido. Entonces no puede ser que haya una persona que atienda y sea la misma que busque. Abre, cierra, atiende, recibe la plata y envía. Sí, es muy poco. Ninguna sola persona. Chao. Chao. Por lo menos ella solucionó su problema. Todos presentan sus reclamos, todos se quieren hacer oír, pero los oyen, pero no hay solución. Él ha tenido una voluntad de oro y se atrevió a salir. Se nota que los chilenos somos que almaditos en estas partes. En otra parte ya le habrían dicho miles de cosas. ¿Y en lo militar? ¿Será oficial? ¿Su oficial? ¿Pero por qué tiene el tamro con personal trabajando? Esa es la pregunta del millón de dólares. ¿No debería pasar por la población? Es la pregunta. Bueno, yo venía a conversar con él, pero se subió el vehículo. ¿Eso que se le venció ya a esa otra cosa? Claro, porque... ¿Eso que es la persona que va por ahí por la mitad, más o menos? Ocho, de las ocho de la mañana, ocho y media que están ellos aquí y todavía no los atienden. Y cuando los atienden van a salir a buscar el paquete. Y hay una persona buscando los paquetes, la misma persona anotando, la misma persona recibiendo los paquetes que envían. O sea, hay una sola. ¿Qué se le puede decir a ellos? ¿Qué se le puede decir a ellos que permanezcan tranquilos? Sí, que permanezcan tranquilos hasta el momento, porque... ¿Qué más les puede pasar? El permiso que se les venció durante el periodo que están esperando acá, ya tiene que ver el correo, en escrito rigor, si los deja pasar o no. Correcto, pero ustedes no le van a hacer problemas. No, no deberíamos hacer problemas porque la persona ya responsablemente sacó el permiso. Perfecto, hartas gracias, porque están todos preocupados y como lo vieron a ustedes a estacionarse aquí se pusieron nerviosos. Y nosotros vamos a encontrar también de las instancias sociales. Gracias, muy bien, muchas gracias. Bueno, los señores militares nos van a exigir el documento porque ellos ven cuál es el problema que hay aquí. Que ya pasó ya las dos horas, ya perdieron el permiso. Claro, eso es lo que estábamos conversando. Dicen que ellos van a aplicar el criterio porque... De hecho, PDI pasó delante en la mañana. Claro. Fiscalizó. Fiscalizó. Y fiscalizó. Sí. Y si viene ahora, ya estaría vencido el permiso. Claro. Pero los va a pillar a los mismos. Claro. Bueno. Un chiste, nadie se sabe un chiste. Este, pues. Este es un chiste. Este es un chiste. De una sola persona. Bueno, le hemos explicado a la gente que los señores militares van a aplicar el criterio, dicen. Bueno, los señores militares dicen que no se preocupen. Que algún día vamos a entrar. Que ellos van a aplicar el criterio porque entienden lo que está pasando aquí en Correo. ¿Ven? Así que pueden estar estas dos horas más sin problema. Que ayuden a la paleta. Chiquillos van a ser las doce y ustedes sin pelar una pata. ¿Ven? Ya? 7, 7. Está chico, maquí algo mal. De nuevo. 9, 7, 7, 185. 785 se manden ahora el tiro ya 2 785 para que le diga que la pobre señora adentro porque de verdad que es pobre señora está colapsada está colapsada de verdad me estoy muy amulosa si yo la voy disculpe aquí a los televidentes pero estamos en un rinconcito queremos ayudar a solucionar este problema yo no estaba en un joven no no tiraba un puetazo ay por qué le sentí un impacto no amigo la fila va a ir ya pues saben que no hay nadie no vamos a tomar el rato eso es no contesta nadie está sonando el teléfono y correo no contesta las doce aunque no lo crean cuatro horas y todavía no las atienden no atienden nadie en la esquina allá ese es el bronceador y le cuento a los vecinos que anduvo en la playa bueno vamos a conversar nosotros con ellos son personales militares y ellos él por lo menos ha dicho de que van a guardar y van a aplicar el criterio perdón la gente se sigue sumando a la fila interminable y el término de interminable equivale porque no tiene para cuándo terminar nos acaban de decir que lo sienten que el teléfono que marcaste no responde que intente más tarde más tarde entonces lo vamos a hacer ahora todos sacan su teléfono para contatar su permiso la atendieron señora le fue bien afortunada de verdad ya y su permiso para como está bueno ahora hay un control militar que está solicitando los permisos las autorizaciones el unido y el faltado hola buenos días no le están pidiendo que esté a la hora sino que lo tengan el permiso es nada más que eso pero aquí cumple yo diría que la gran mayoría porque anduvo la policía en la PDI pidiendo también los mismos salvoconductos y todos dieron positivo digamos lo tenía ya avanzaron con los papeles por lo menos no ha avanzado nada nada llevamos como una hora para más pues salió saló salió salió Estamos llegando de nuevo por cuarto o quinta vez a Correos de Temuco. Y ya que estamos aquí fuera del templo, no se oye, padre. Nadie contesta. Esta es de la Dirección Regional de Correos de Chile. Bueno, lamentablemente no contesta nadie. Y no marca que esté ocupado, sino que marca que no contesta, que es peor. Lo sentimos. El teléfono que marcaste no responde. Intenta más tarde. El teléfono que marcaste no se oye. Hola, macho. ¿Cómo le va? ¿Quién estás tú? Aquí te cuento lo que ando. Haciendo cosas que no debe. Hola, hola. ¿Fana? ¿Un gusto de la bala? Hola. ¿Cómo la pérdida? Sí, cuento. Oye, aquí estamos. Oye. ¿Qué tal? No, no, no. No, 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 no. 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 No, no.